Música Aquí estamos en Arena Sacamecate Con la segunda clínica que nos imparte Manuel López Con el fomento de crecer el deporte del roping en Arandas, el lazo doble Una porra para nosotros que somos los pioneros en este deporte Que se está incrementando el número de personas Todo el mundo es bienvenido, todo el mundo es bien recibido aquí en Arena Sacamecate A la gente que se enseñe a llegarle a una sola posición A la gente que se enseñe más que nada a linear planos sobre su cabeza Y lanzar sus dos manos hacia el centro Para mí Bueno es un deporte muy bonito Por eso te presentes a servicio Música 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 Música